Tomen asiento y cierren bien las puertas del lugar El espectáculo de hoy va a comenzar El trapecista pierde el miedo y vuelve a volar La dama de goma contorsiona su fragilidad Son fenómenos, son fenómenos El tragar sable se perfora y vuelve a sanar Busca el amor de una mujer que no sabe amar Es un fenómeno, es un fenómeno Saben que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Todos tenemos distorsiones en el corazón Todos sabemos esconder nuestra condición Somos fenómenos, somos fenómenos Saben que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Somos fenómenos, somos fenómenos Saben que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Que hay un lugar en este mundo En donde puedes ser tú mismo Que hay un lugar en este mundo Que hay un lugar en este mundo ¡Gracias!